Otra causal de una caída financiera es cuando no se está satisfecho con lo que se tiene. Hay un principio en el Zohar que dice que el hombre rico es aquel que está contento con su porción. Cuando los seres humanos no están contentos con lo que tienen, con lo que ganan, entran en pobreza. Recordemos que la pobreza no es un estado físico realmente, es un estado mental. Porque muchos habremos conocido personas que tienen mucho dinero, pero se sienten las personas más pobres del mundo, sufren mucho por no tener más dinero, o viceversa, hay personas que a lo mejor no tienen tanto dinero y viven muy contentos, viven muy felices. Entonces, uno de los mensajes más importantes para conectarnos con la prosperidad es lograr ese estado de estar contentos con lo que tenemos. Desde luego esta idea no entraña un conformismo. No, simplemente es tener una plataforma donde siempre estemos contentos con lo que tenemos. Sea lo que sea, estar felices porque finalmente es lo que nos corresponde tener en este momento. Si no tenemos más es porque no lo necesitamos realmente, o porque no estamos preparados para tenerlo. El gran secreto, uno nos dice el Zohar, el gran secreto para poder iniciar un camino de prosperidad es estar contento con lo que tenemos. Desde luego sé que no es sencillo, porque para eso hay que trabajar muchas carencias. Y un aspecto fundamental lo que nos lleva a no estar contentos con lo que tenemos es otro punto que nos dice la gente sumida en el deseo de riquezas se encuentra siempre endeudada. Cuando nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, nos empezamos a endeudar. Y las deudas, como lo hemos visto en otros videos, en realidad es una forma de querer tener algo que todavía no nos ganamos. Es comprar con mi tarjeta de crédito algo que vi, que no tengo el dinero, pero lo deseo y lo adquiero, pero todavía no es un dinero que yo me haya ganado. Entonces, es cuando nosotros estamos sumidos en esa ambición, en esa carencia de dinero, tendemos a endeudarnos. Una persona endeudada difícilmente va a ser próspera, porque el endeudamiento genera también ataduras con los demás. Entonces, una manera también de poder estar conectados con esa prosperidad es estar contentos con lo que tenemos. Ese es el mensaje. Insisto, no se trata de conformarse. Se trata de estar plenos a cada momento de nuestra vida con lo que tenemos. Así tengamos un dólar o un millón de dólares en la bolsa, debemos aprender a ser felices con lo que tenemos. Una forma muy importante de conectarnos con la riqueza es empezar a ver lo que se conoce como la raíz espiritual de la cual fluyen los bienes materiales. Esto significa que cada vez que nosotros recibimos un bien, un dinero, siempre aprendamos a ver que esto proviene de la luz, que proviene de la luz del Creador. Ni siquiera es resultado de nuestro trabajo, del sudor de nuestra frente. Debemos aprender a conectarnos siempre con la luz del Creador, que ahí está. Eso es muy importante, conectarnos con la raíz espiritual de las cosas, con las bendiciones. La bendición, recordemos que bendición es la capacidad de ver la luz en las cosas o en las personas. Esa es una bendición. Es necesario comprender que todo dinero ganado de manera deshonesta, al igual que negarse a dar caridad, no es otra cosa más que el juego del tonto. ¿Sí? Es un juego de tontos, pues el dinero juega con ellos, tal como se juega con un niño dándole monedas. Al final el dinero termina matándolos. Entonces, todo dinero ganado de forma deshonesta, nunca nos va a llevar a la prosperidad. Al contrario, nos llevará a vivir con miedos, a vivir con ansiedades, a vivir sintiéndonos perseguidos todo el tiempo. Y eso no es prosperidad. Así tengamos mucho dinero, si ha sido ganado de una manera deshonesta, esas personas nunca estarán tranquilos. En nuestra sociedad podemos ver mucha gente que se vuelve millonaria de la noche a la mañana, pero sus vidas, sus vidas son muy infelices. Entonces, todo dinero que no es ganado, como dice mi amigo Arnoldo, que no es ganado con calidad de trabajo, no deja calidad de vida. Por lo tanto, todo dinero ganado con deshonestidad, nos generará, nos llevará a una vida de incertidumbre permanente. Dice, ¿cuál es la clave del éxito de los negocios? La caridad. El negocio, cuando nosotros apartamos una parte de nuestras ganancias, de nuestros negocios, para caridad, estamos asegurando financieramente nuestro negocio. En lo personal, yo me he dedicado muchos años a la consultoría de negocios y he conocido todo tipo de empresarios. Y he conocido empresarios con muchísimo dinero. Pero una de sus características, cuando los conoces personalmente, es que son personas muy caritativas. y no son personas que anden buscando el premio o el reconocimiento. Son personas muy caritativas, muchas de ellas. Pero también he conocido empresarios ricos que acaban con su riqueza, pero porque también nunca practicaban la caridad. Y también he conocido empresarios que eran muy generosos y les iban muy bien en sus negocios y que por algún episodio de su vida dejaron de ser generosos. Entonces, ¿sabes qué pasó? Sus negocios empezaron a tener problemas económicos. como por arte de magia de pronto sus negocios empezaron a entrampar. ¿Por qué? Porque dejaron de ser generosos. Entonces, todo negocio debe separar parte de sus ganancias para asegurar sus finanzas para fines de caridad. Cuando estamos conscientes de que toda nuestra prosperidad proviene de la luz del Creador, también nos dice que es nuestro trabajo hacer nuestro trabajo. Y por lo tanto, uno de los aspectos más importantes que debemos de vigilar es el uso de nuestro tiempo. Una cosa es estar ocupados todo el día y otra cosa es realmente ser productivos. Entonces, preguntémonos todos los días ¿realmente estoy siendo productivo o solo me mantengo ocupado ocho o diez horas al día trabajando? ¿Qué tanto estoy siendo eficiente en el uso del tiempo? Porque el tiempo es la materia prima que nos dieron en este mundo físico para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, ¿qué tanto estamos dedicando realmente nuestro tiempo para fines productivos? Recuerda, no es lo mismo estar ocupados que estar realmente siendo productivos en la vida. Y apegado a este principio del uso del tiempo viene algo fundamental. Hay un principio que dice que todo aquello a donde dediquemos nuestra energía es lo que va a fructificar. entonces algo que debemos de aprender es enfocar nuestra energía en nuestras prioridades porque si nos estamos dispersando todo el día si estamos dispersando nuestras energías llámese pensamientos llámese inteligencia llámese trabajo físico llámese recursos materiales llámese tiempo lo estamos dispersando en diferentes cosas porque a lo mejor nos llama la atención un tema otro tema una actividad ya nos llamó el amigo ya nos fuimos con otro amigo ya nos fuimos a tomar el café ya me distraje más tiempo necesario en facebook en twitter en correos y no atendí mis prioridades quiero decirte que si no atendemos nuestras prioridades si no nos concentramos en aquello que realmente deseamos y que es prioritario para nuestra vida nada se va a materializar en la vida es la capacidad de concentrar nuestra atención en un solo punto lo que nos va a dar la mayor probabilidad de lograr éxito en aquello que andamos buscando ¿por qué digo esto? porque es un mal de nuestra sociedad también es un mal hoy en día que las redes sociales por ejemplo nos atrapan y podemos pasar horas perdiendo el tiempo en redes sociales y nos estamos distrayendo de nuestras prioridades recuerda eso aquello en lo que nos concentramos es aquello en lo que se va a materializar la vida si no nos concentramos en un solo punto y nos dispersamos no es casual entonces que no materialicemos muchas cosas en la vida espero que estos 7 tips te den un poquito de luz desde el punto de vista espiritual sobre cómo ir creando y construyendo prosperidad en tu vida y todo esto es negociar con el creador negociar es que nosotros hagamos nuestro trabajo y el creador seguramente nos abrirá las puertas a la prosperidad en algún momento dado nos corresponde a nosotros hacer nuestro trabajo y dejar que el creador haga el suyo shalom 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 shalom